Hoy voy a presentarles la obra maestra de una gran escultora peruana que es Cristina Plana y esta obra de las que le hablo es su casa, es una casa que ella ha restaurado, que estaba en Barranco y que obviamente con todo su aporte artístico, no solo de conocimiento también, sino de sus obras ha quedado algo que no se lo pueden perder, vamos a verlo. Hola Cristina, que gusto, bienvenida. Y conocer tu casa. Adelante, adelante. Este ha quedado como tu gran recibo, ¿no es cierto? Sí, este es un recibo en donde está la escalera. Como está dispuesta la casa, no es como la casa en realidad era. Totalmente de acuerdo, pero me encanta justamente ver eso, tu transformación y decir, ok, acá vamos a vivir, somos una familia contemporánea con nuestras necesidades. La verdad es que al comienzo era como un susto porque la casa es muy grande. Yo siempre pensé, dije, esto de verdad, ¿cómo hago para llenarlo? En el momento que comencé a traer mis esculturas, me di cuenta que no era tan grande. No, es que tu secunduras, tu trabajo es muy grande. La casa es idónea. Wow, que espacuoso, maravilloso. Genial. Ya, entonces acá armaste tu comedor, que es el que tiene la salida al patio. Y acá tienes un espacio de transición, en realidad, a la sala. Que me encanta porque es el separador del comedor y la sala. Y sirve un montón como un aparador, pero es un aparador raro porque es como la mitad de la sala, ¿no? Es algo que tú has hecho. Es algo, sí. Sí, yo esta mesa la diseñé yo hace años. Bueno, y también el tema de que tus muebles en realidad, o sea, no son lo que brille en la sala, sino que la arquitectura es tan importante, ¿no? Los espacios con estas alturas y todo está majestuoso que en realidad los muebles simplemente acompañan todo esto. Que es lo que hablaba de tus obras, que son maravillosas y que la casa les funciona de lienzo perfecto, ¿no? O sea, por decirlo así. Sí, yo creo que... Inclusive tienes árboles interiores, que a mí eso me encanta, ¿no? O sea, el hecho de poder tener jardines de invierno, ¿no? Y nosotros rompimos este techo para poder, porque como era una casa en un primer piso y una casa en el segundo piso, aquí abajo se generaba mucha oscuridad. Entonces necesitábamos que, por dos razones, ¿no? Por la luz y la segunda razón era para poder integrar la casa de arriba con la casa de abajo y poder tener una conversación, si alguien está en la terraza de arriba puede estar viendo o... No, las integra, simplemente, se vuelve una sola casa. Y también el tema del piso, ¿no? Porque el piso, no es que todas las piezas tenían que estar perfectas, sino que con los propios años que tiene y usos, se ve muy bien. Sí, el piso... Eso que lo enceraste, o sea... Le echamos de D, este... Rescatar la madera ha sido terrible, porque nosotros imaginamos rescatar un 60% y hemos rescatado un 20%. Entonces, casi todo este piso y casi mucho, este no, pero, por ejemplo, los techos que están en la otra parte, arriba del comedor, son de otras casas. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Gracias.